Creo que prefiero arriesgarme. ¡Oye! ¡Yo dibujé eso! ¡Sea amable! ¡Flor! ¿Qué rayos estás haciendo? Sí, total y absolutamente estúpida. Cuatro, ¿podrías darle una dosis de rechinido, por favor? ¡Guau! ¿Este avión es de papel? No sé si vaya a aguantar mi peso. ¿Cómo va el pilotaje? ¡No hay pilotaje! ¡Este de verdad es un avión de papel! Usemos a Bombita para explotar los aviones. ¡Gelatina! ¡Bombita aún es nuestro amigo y la respuesta sigue siendo no! ¡Nos haré elevar encima de los otros! ¡Estás arrasando, Ray! Cuatro, ¿crees que puedas deshabilitar a su avicita en lugar de eliminarla? Gracias por pilotar, David. ¡Ajá! ¡Súper pro, compañero! ¡Nube se encuentra muy bien por aquí!